Hola, preciosos, ¿cómo estamos? Como estamos en esta noche espectacular, noche donde no hacemos nada más que hacernos bueyes, bueyes y más bueyes, déjame ver el smile que traigo aquí, porque traigo muchos lipstick dentro de aquí, miren, me da cuenta que traigo esto aquí en la cartera, pero un desmadre y cartera, espérate. Gracias. 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 Guadalupe, mi hija, saludos, mi amor. Hasta España, saludos, mi amor. Johnny Luis, hola, hola. Michi, saludos. Vamos a abrir esta pulsera, porque le voy a poner unos accesorios. que... ¿Se abre por ahí? ¿Se abre por acá? ¿Dónde se abre? ¿Dónde se abre? Danusha, Dana, hi, Rosy, corre. Hola, hola, mi amor. Me estoy batallando con esta pulsera. ¿Dónde se abre? ¿Dónde se abre? ¿Se quiere abrir? ¿Se será por ahí? ¿O está al revés, güey? Creo que va a ser por acá. Ay, sí, estúpida. La estaba abriendo al revés. Estúpida. ¿Cándia? ¿Cándia a tu esposo, Raúl? Saludos al chef, Raúl. Ay. Espérate, ridícula. ¿Por qué te caes? Mira. Mira mi bolsita. ¿Por qué? A ver, espérate. Espérate. Salte de ahí, preciosa. ¿Cómo se metió esto? No entiendo todavía. Salte, preciosa. Entonces, si pasas, ¿por qué? Le vamos a meter esta. ¿Cómo va? Va así, ¿no? A ver. Mira, 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 mira. Este, 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 mira. Y ahora vamos a meterle la bolita, la bolita, la bolita de cristal. Y ahora vamos a meterle este. ¿Cómo va? Va casi, sí. Espera a ti. Gabriela, saludos preciosa. ¿Cómo va? Va casi, sí. Espera a ti. Espera a ti. El elefante. El elefante. El elefante. El elefante, ¿cómo tiene que ser? Celeste, hola, hola. Anita López, Ecuador, Guayaquil. Jessy Boy, mi amor, ¿cómo estás? Preciosa, ya que estoy reparando mi pulserita. Esta pulserita, el Dani me la regaló y pues me han regalado estas cositas. Así es que mira. Ya le puse más. Ya le puse, ya la tenía, esta bolita me la regaló Jenny. Le acabo de poner estos dos. Mira. Ahora el pedo va a ser para ponerme. Obi. Te vayas a caer ridícula. No te vayas a caer, por favor. Espera, espera. 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 Esta cosa. No tuviera pelos, güey, porque ya le habiera metido. Ay, no, qué horror. Yolanda, esta pulsera me la regaló Dani Pero me han regalado este más Más dijes Pero no me la puedo poner Mierto Espérate, güey, espérate No Chambres o algo así, no sé Vaya Vaya Ivania Lorena ¿Con insombrio? Ay no, mi amor, qué horror Eso es feo Sí, se llaman Charms, sí Se llaman Charms, amor, son Charms Son medallitas puestas en español Ay, esta güey me quedó volteada Ay, me la puse mal pa' la vinga Me la puse mal Me la puse mal, chiquillos Ay no, qué coraje Son dijes, sí, también son dijes, amor Pero me la puse mal pa' la vinga No te pongas en tu plan Que no naciste allí No te pongas en tu plan, preciosa Espérate, es que me la puse mal Tiene que ser así 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 tienen que estar los dijes Así me la puse Tiene que estar al revés volteada Mira ahorita la primera No mames, güey Ya me la puse Ya me la puse Y ahora sí, mira Ay, ahora sí, yo quedo Ahí está la otra Ahora sí, mira allá Mira allá Oh my god, ese es el monito que le gusta ¿Cómo se llama este? El Stitch El monito este, el de las caricaturas Es el Stitch Era sin querer queriendo Y este es el de la El ratoncito de Disney también Tengo un elefante De la suerte Y esta medallita Que dice algo ahí Pero ya estoy bien pinche ciego Ya no veo Y esta bolita Aquí me la regaló Jenny Y la pulsera me la regaló Danny Ay ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Elisa vio no trabajo hoy Elisa Belis No me quieras que trabaje todos los días Preciosa Jessica Sosa Muy bien mi amor Muy bien Muy bien Gracias a Dios Ya Ya se está llenando No, pues de boca no quiero que se llene Así se ve más bonita Curiosita ¿Y son caras? Yo no sé si son caras Fíjate ¿Son caras? Si hoy es jueves Descanso amor Si Nada más que quieren que trabaje todos los días Hoy no También También no se puede trabajar todos los días Preciosa Hay que tener un día de descanso ¿Son caras? Si son caras Jocho De verdad Como de cuánto estamos hablando Un dije Ustedes que tienen Yo nunca me he metido en una tienda de Pandora Se los juro Nunca me he metido a una tienda de Pandora Se los juro Nunca me he metido Como en cuánto salen Como en cuánto sale una pulsera En cuánto salen los dijes ¿Alguien sabe? ¿Son de plata? ¿De verdad? Oh No Yo no tengo No sé nada Yo sí voy Sí Pero como en cuánto salen ¿Alguien sabe? No los frijoles No los coci No Celeste sí me acordaba Pero ya no sé ¿100 qué? ¿100 dólares cada cosa? Ah María de Alacruz Saludo mi amor ¿350 dólares? ¿Dólares? ¿O pesos? ¿Pesos? ¿Mínimo 400? ¿De 40 hasta 200 por dije? Ah Cállate ¿A poco sí? ¿Varían los precios? ¿Pero la más barata Unos 30, 40? Hasta 3,000 pesos Y luego cada dije aparte Bueno tú crees Tú crees De Michoacán Hay de todos lados ¿Tú crees en la brujería? Pues yo no sé Si llamarle brujería amor Porque pues No sé Pero de que pasan Cosas raras Con el así Sí 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 existe Sí creo Sí creo en cosas Que sí Que se hacen para buenas Y para malas Sí creo Oh wow Oh mira Todos si son caras Yo ni en cuenta Te lo juro Nunca me he metido En una tienda de Pandora Nunca me he metido En una tienda de Pandora No mames Me está saliendo Una espinilla aquí Qué horror Nunca me he metido En una tienda de Pandora Cara Pérez Oh wow Bebas saludos Bueno déjame Déjame esto Voy a hacer Celeste Ay no A mí no me gusta Hablar de eso La verdad Yo respeto Todas las religiones Pero este No sé Como que no me gusta hablar Nada más de que Sí creo Pues sí creo Porque he visto cosas María pues del brazo Ya estoy un poquito más Ahora la pulsera Con dije Su andor Llega hasta costar Ocho mil Robin Tenesí Saludos O también hay Pandora De oro Nunca me he metido Voy a Voy a meterme En una tienda de Pandora Fíjate Nunca me he metido En una tienda de Pandora También hay oro Oro blanco Nunca me he metido Rosa y risca desvelada Varian los precios De la pulsera Dos mil Quintas a tres mil Pesos Y cada dije De mil Hasta dos mil Tres mil Pesos Son caras Oh wow Nunca me he metido O sea no No ni en cuenta Ni en cuenta Ni en cuenta Están muy monas las cajitas Aquí fue donde me regaló Jenny la esta Y trae su Su cosita y todo Para abrirla Y todo ese pedo Pero La verdad Yo nunca he comprado Una cosa de Pandora Bueno Se los juro Como les digo Nunca me he metido David Mancuellos Saludos Preciosos Saludos Oh Liliana En Perú Es más barato Pero la marca Pandora Pues Porque sé que Muchos lugares Conocen la marca Pandora Yo No La verdad ¿Por qué surgió la duda? Porque yo nunca me he entrado A la tienda de Pandora Amor Yo ni en cuenta Yo ni en cuenta Un precio aproximado De qué es lo que cuestan Las pulseras Ni nada De hecho me encontré En el bar Me encontré en el bar El otro día Me encontré una Pero estaba abierta Y este Y la guardé Y todo Pero ya el seguro Ya no sirve El seguro Ya se quebró El seguro Y pues Lo tengo que tirar Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer con ella Dime esta ¿De oro? Voy a tener que ir a ver ¿Venden oro blanco? A mí el oro amarillo Ya no me gusta A mí el oro amarillo Ya no me gusta El oro blanco Sí Sí me gustaría Tener prendas de oro blanco Para hacia algún futuro Este Venderlas Loredana Milano Italia Saludos Guadalupe Torres Saludos al Mazatlán Esquinapa Sinaloa Isabel Había un chico Que me sirve mucho Esquinapa Ya no Ya lo aburría El güey Ya no sé Quisiera como algo así De Pandora Mira Pero en oro blanco Si es que existe No sé Yo he visto de oro rosado Si hay oro blanco El oro amarillo Como que ya No güey Ya no Como que ya Como les conté Yo tuve varias prendas Este De oro De oro amarillo Tuve bastantes Bendito Dios En una época Tuve bastantes Bastantes Pero Ya no sé Que el oro es bueno Como para guardar Para una emergencia Para todo eso Y lo otro Para que te saque De un apuro Pero Para usarlo Me gusta más De hecho Me gusta más Lo blanco El oro amarillo Como que ya O las prendas amarillas No me gustan No me llaman la atención Si son muy bonitas Y todo Pero como que Yo soy más De plata Yo soy más así De color plateado O sea si ven Por ejemplo Las pulseras Casi no Y mira Porque hasta estas Por ejemplo Eran doradas Por eso no me gusta Porque este metal Era dorado De esta pulsera Y se convirtió En plateado Si sabes O sea No ya no Como que hasta Lo que está bañado En chapa de oro Y todo ese rollo Se convierten En En plateado O sea el oro Cosas de oro Cosas de oro Si me gustan Pero como para el show Como para Retes para llegar al bar Y cosas así Accesorios Pero como para Traer algo diario O algo así Que realmente me guste Es más así Tiene que ser así plateado Me gusta más Guacomalco Tabasco Saludos Este 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 lo compré En la En la tienda Que se llama Aldo Lo pensé Que eran las bolsas No En la tienda Que se llama Aldo Que venden zapatos Bueno originalmente Sé que empezaron Con calzado Y todo Pero ahorita Venden bolsas Venden accesorios Venden lentes Venden muchas cosas Y venían Tres 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 pares Tres pares De estos aretes Esto es como una gotita Hay otro que tiene Un cuadrito Y otro que tiene Como una chispita Colgando Tenía tres diferentes Y me costó como Los tres pares Fueron como 18 dólares Creo Y también En la tienda De Aldo Es muy buena Joyería No se te pone Fea Ni nada Y he tenido Aretes Este En Dorado Y no se pone Fea Es joyería buena Es fantasía Bueno fantasía O accesorios No joyería Porque joyería Es la tienda ¿Verdad? Antes que me corrijan Güey Es que están bien Culeros ustedes Andaba buscando Si tenía por aquí Unos 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 Aldo Pero no No veo Ningunos A la mano Pero la La bisutería De Aldo Es muy buena Es muy muy buena He tenido Bueno Casi desde que me Empecé yo a maquillar Y a vestirme Y todo He comprado Accesorios en Aldo Y son un poquito Como que caritos Pero son muy buenos De muy buena calidad Y todavía tengo Varios Pero se ve Que están en la otra Cosa Aquí no los veo Y estos Me baño con ellos Y todo Y es de cuenta Que no les pasa nada Me baño con ellos Y todo Y no No les pasa nada Carlos De repente Hay vestuario Y está la salud Y por cierto Tengo que reparar Un vestuario Celeste Si ya vende De todo Son zircones No creo que sean zircones Amor La verdad No creo que sean zircones No creo que sean zircones Y como yo cuando me lo pongo No me lo quito Y todo Las cosas de acero Me gustan Mira Este por ejemplo Este anillo Ya tengo años con él Este anillo Yo tenía otro anillo Que tenía este dedo Que era plateado Lo compré plateado De oro De oro De este Acero inoxidable Se me perdió No Alguien me lo quitó Alguien me lo robó En mi cara Como quien dice Porque le gustó Y no sé qué Y le quedó Y se lo quedó Le dije Ay sí Quédatelo Y después En otro viaje a Yucatán Compré este Pero este Originalmente Como me quedó Y me gusta Porque ya no No sale tan fácil El anillo Solo compré dorado Y mira Se convirtió en plateado Y siendo Acero inoxidable Lo que sí me gusta Que no le pasa nada Ya una vez que se les cae El color del dorado Ya quedan así Pero yo nunca pensé Que se iba a convertir En plateado Pero se le fue Todo Todo el color Dorado Porque pues los bañan Los bañan En color oro Se les va Pero el acero Me encanta El acero inoxidable Me encanta Tengo varias prendas De acero inoxidable Y es así Me encanta Y antes me gustaba Ponerme más cosas Ahorita como que Estas pulseras Tienen significado Pero antes Sí me gustaba Ponerme pulseras Para salir al Bar o para cosas así Me gustaba poner cadenas Y todo ese rollo Pero pues ya no Ya no Y ya se me quitó Esa manía Beatriz Nuevos saludos Mi amor Ana Mejías Hasta España Ya se me quitó Ese Ese furor Que tenía Que tenía Por esas prendas Y todavía Todavía me quedan Anillos Y me quedan Cosas Pero ya no Silvana Gracias Gracias bebé Marta no sé Cuál sea Mi amor Nice No sé No sé No sé Qué joyería Sea esa No No Resulta se usa mucho El acero Y en Yucatán Se usa mucho El acero Tengo varias prendas De acero Y tengo varias prendas De acero Pero Pues mi pedo Vamos a desbaratar El desmarre Porque ya mañana Es viernes Y mañana Mira como estas Las compré En un lugar De putería Y me encantan Pero pues son Para el show Para esto Para el otro Me fascinaron Estas arracadas Cuando las vi A mí en lo general Me encantan Las arracadas Me fascinan Las arracadas Me llaman mucho La atención Las arracadas A mí Me fascinan Las arracadas Este fin de semana No sé ni a quién Voy a hacer Chiquillos Ni a quién Voy a hacer En el show No sé A quién Voy a hacer En el show Guadalupe ¿Qué pasó Guadalupe? Si ves Pero ahorita Por ejemplo Te vi Porque me asomé Allá Desde ese Pero no Pues no siempre puedo Les veo preciosa Pero siempre contesto Cuando les veo Siempre contesto Mira esta peruca De Eddie Márquez Se me hace que ya Va a ser hora De que la cambie Por otra No sabes ¿No sabes qué? Espérate La voy a lavar Sí Definitivamente En lugar de estarla De cepillando La voy a lavar Ya es justo Y es justo No tengo Ninguna otra peruca Para lavar Yo tenía otra ¿Cuál era la otra? ¿Era esta? Sí Era esta Yo tengo que lavar esta Porque ya Tiene que quitarle El El chulón De ahí Y como me la pongo Muy seguido Me gusta mucho Ya es hora De lavarla Mi tabela De Yuridia Ya estuvo suave Rodrigo Stacy Orozco Gracias mi amor Por las estrellas Elizabeth Sandoval Gracias por las estrellas Precioso Sí voy a lavar Esas tres pelucas Porque si no Voy a valer pito Ahorita les voy a enseñar Lo que hago Para lavarlas Espérate Otro les voy a enseñar Que acá ahorita hay tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo ¿Te gustan mis fans? Ay estos son Son cifras Ay la Mónica Me trajo sus cifras Y se los he pagado No, pues wow Y se los he pagado A la Mónica Que no me va a querer Traer nada Cuando vaya A los Californios Esto fue lo que sé El viernes De Alejandra Guzmán A la Ceoana Este fin de semana ¿Tú qué es? Son joyares que los centros tengo colgados de los collares los tengo en una caja porque no hago mi desmadre ¿qué es esto? ¿qué dice? Madrid, España, Mayden, saludos, mi amor Mónica de Aranjo Mónica de Aranjo podría ser ya tiene rato que no hago Mónica de Aranjo a la seboneta ya tiene rato que no la hago estúpido se le cayó una piedra, güey, no mames hay que ponérselo porque si no está horrible ahí está porque si no ¿a dónde vamos a parar? ahí está tengo años con esto siento años de años de años esto es una vuelta, ¿verdad? una vuelta, ¿verdad? una vuelta, ¿verdad? ay, cuánta pinche joyería cargo yo, Dios mío algo, un desmadre de joyería listas las botas al viernes tengo que llevar para esos zapatos, mira más pulseras, más botería ahí está ¿Cuánta putería, Dios mío? Ya, se acabó, se acabó, se acabó, ya, terminé con lo que estaba, porque si no, vamos a valer pito. Juan Inel Conde, también tengo mucho canal de Juan Inel Conde, ¿verdad? Mira, vamos a lavar esas tres pelucas, güey, porque así es la vida. ¿Cómo cambia un día la suerte? Oh, no. ¿Cada cuánto repito vestuario? Ay, no sé, mi amor. Trato de que no sea muy seguido. Trato de que no sea muy seguido. Porque este... Pues no, no me gusta repetir vestuario tan pronto. Miren lo que yo hago. Tapo el zinc. Y dejo que se llene el agua. Dejo que se llene de agua, obviamente llene los pelos. Y así que, ¿a dónde estoy? De Michoacán, mi amor. Bauli. Y... Par. Con el techo. Un poquito de mucho, Javier. Javier. Mucho sabor. Miren, ¿cómo estás, mi amor? Suavecer. Para que queden bien suaves. Que si ya estaban... Ya estaban bien como yo. Y ahora, nomás lo así como que lo mezclo. Mezclo el agua así bien rico y todo. Porque si no, el suavitel... No avanza, güey. También lo puedes hacer en un cubo de agua o algo así, pero a mí se me hace más cómodo aquí. Ya nada más, pues los zambutes. Zambutes la peluca. Ya la mojaste. Ya la mojaste. Metes la segunda. Y terminamos con la dedica, porque ya está media culera, como bien. Y ya. Ya está. Denise Acevedo, saludos, mi amor. Ay, sí, ¿cómo estás? Georgina, no. Cuando son pelucas sintéticas, no ocupas shampoo. Cuando son pelucas de pelo humano, sí ocupas shampoo. Pero pues... Ahorita yo he hecho una de pelo humano y no pasa nada. Pues, o sea, no pasa nada. Mira, así lucen. Ya están ahí, a gusto. Ya las dejo remojar por dos, tres horas. Para que se les quite todo, todo, todo lo que tienen. El olor a cigarro o qué sé yo, lo que tiene la suciedad. Si ven el agua así como que azulita, me van a ver en tres horas. Prieta va a estar. Prieta va a estar como yo sola. Prieta, prieta. Ya la dejé por dos, tres horas y ya está. Así es que, mis amores, pues ya. Ya estuvo. Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Ay, sí, saludos. Erika Mar, saludos a... ¿Quién es Luchi? No, Kuchi. ¿Quién es Kuchi, preciosa Erika? ¿Quién es Kuchi? ¿Tu esposo? ¿O quién es Kuchi? Rosy, pues nada. No, mi amor, no las seco. Este... Pues ya cuando están listas y todo, que siento que ya están listas. Bueno. Ya pueden estar listas si quieren desde ahorita. Pero para que se les quite todo, las dejo unas dos, tres horas. Y ya lo... Bueno, ya las voy a quitar. Les limpio todo lo que es el lace. Toda la mallita. Se la limpio. Se la limpio bien. Y este... Ya nada más. Las exprimo. Las exprimo ahí. Y ya me vengo a la tina del baño. Y ya las quito todo el jabón. Las exprimo. Y las cuelgo ahí mismo en el jabón. En el baño. Y ya. Esto ya nada más esperar a que se saquen solitas. Solitas, 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 solitas. Bueno, preciosos. Yo me voy a echar a ver la tele un ratito. Porque tengo una serie. Que ya se va a acabar. Ya va a culminar. Y pues quiero verla. Así es que yo les mando miles de besos. Miles de abrazos. Erika. Ay, gracias mi amor. Gracias. Este. Y yo los veo más tarde. Quizás más tarde me conecte. No sé si en Instagram. O en YouTube. O no sé qué voy a hacer. Pero algo vamos a hacer. Para esos desvelados. O esos que están amaneciendo por España. Y todo eso. Lo otro. Este. Yo los veo más tarde. Sale. Así es que le mando miles de besos. Miles de abrazos. Gracias por conectarse. Y ahorita la verdad. Tengo mucha. Mucha hueva. Nos vemos más tarde. Porque. Me quiero tirar en la cama un rato. A echar hueva, güey. Así es que miles de bendiciones. Miles de besos. Y como siempre lo digo. Se lo lavan. En Estambul. Oh my God. Saludos. Quiero que nada. Gracias mi amor. Ay sí. Yo besote preciosa. Elizabeth. Saludos. Ok. Miles de besos. Y se lo lavan. Cochinotes. meteoros. Cochinote. No.